Ahora sí vamos a hablar del papel de la prensa, de cómo la prensa ha ido tratando de forjar opiniones y de ayudar a un candidato y de perjudicar a otro. Recientemente una entrevista de la cadena CBS, ha habido varias, pero la de CBS yo creo que fue importante porque ellos promocionaron, hicieron una promo de la entrevista con una respuesta que daba la señora Kamala Harris de una manera. Y resulta que cuando la entrevista se puso al aire, la respuesta que daba la señora Kamala Harris era absolutamente diferente. Vamos a verlo. Muchas cosas, incluyendo nuestra advocacia por lo que tiene que suceder en la región. Pero parece que el primer ministro Netanyahu no está escuchando. No vamos a parar de buscar lo que es necesario para los Estados Unidos, para ser claros de dónde estamos en la necesidad de esta guerra. ¿Una? ¿O la otra? ¿Por qué uno no tiene la capacidad de hablar en dos canales diferentes? Vanessa, ¿qué opinas de esto? Yo creo que lo que estamos viendo es una especie de muerte del periodismo enterrado por activistas. Yo no tengo ningún problema con que la gente sea activista. Está muy bien ser activista, pero que no intenten presentar como noticia algo que evidentemente es opinión. O que no intenten presentar como noticia algo que se está haciendo como en realidad para impulsar claramente una candidatura presidencial. Yo creo que los medios tienen mucho poder. Creo que todavía hay mucha gente que, a pesar de que los niveles de confianza de los americanos en los medios han caído a niveles históricos, creo que todavía hay millones de americanos que ven la vida o entienden la realidad. Su conceptualización del mundo es a través del lente de los medios de comunicación y por eso es tan importante que haya gente en redes sociales, en internet, mostrando la información que estos grandes medios no quieren mostrar. Por otro lado, yo creo que es evidentemente un insulto a la audiencia, es decir, cuando editan las entrevistas de formas que cambian bastante claro el significado de la respuesta y que hacen lucir a la persona de una manera diferente, yo creo que es evidente que es un insulto a la audiencia, es un engaño y es muy triste lo que está pasando en este país porque yo creo que antes de Donald Trump, si bien, digamos, lo que se conoce comúnmente como legacy media o mainstream media, obviamente tenía una línea editorial y yo creo que eso está bien, yo no tengo ningún problema con que los medios tengan línea editorial, pero sí se permitían, por ejemplo, investigaciones que perjudicaban a los demócratas, se permitían periodistas que tenían opiniones diferentes, después de Donald Trump, yo lo que creo es que los periodistas se han enloquecido con Donald Trump y han decidido echar a la basura incluso las formalidades, porque hay cosas que uno dice, bueno, pero es que esto, al menos por formalidad, no debían hacerlo, pero han decidido echar a la basura incluso las formalidades o el pretender, aunque sea parecer, que no son tan descarados, simplemente para hacer un activismo y para asegurarse que Donald Trump no vuelva a llegar a la Casa Blanca. Lo vimos, por ejemplo, en el editorial que saca el New York Times, en el endoso a Kamala Harris, ese editorial es completamente un insulto a los lectores, pero además es un descaro, porque cuando uno hace un editorial para endosar a un candidato, lo que uno debería hacer es poner las bondades de ese candidato, pero en el editorial lo único que dicen es, no importa, los defectos de Kamala Harris es la única opción patriótica, porque Donald Trump es una amenaza a la democracia, eso es el antiperiodismo. Totalmente, pero fíjate además, tú has tocado un tema clave, yo he hecho 17 años, noticias, cuando uno hace noticias, da noticias, yo desde hace muchos años hago un programa donde comienzo con un editorial, y la gente que sigue mi programa sabe que el comienzo, mi monólogo, es un editorial, es mi opinión, que es totalmente diferente a los datos que después se puedan poner sobre una mesa, o sería diferente si yo tuviera que hacer una entrevista, por ejemplo, y falsear o tratara de falsear la respuesta que está dándome la persona a la que yo estoy entrevistando. Y ese papel de la prensa, Lorenzo, es extremadamente peligroso, porque no es solamente que se desdiga la candidata, por ejemplo, en el programa de Oprah Winfrey, que lo vamos a ver en unos instantes, cuando ella está en contra de las armas, y puede entrar en tu casa y quitarte las armas, pero luego asegura que ella las tiene y que las usaría, o sea, queda mal, el medio puede, al final del día se lava las manos, es ella la que está quedando mal, pero cuando un medio de repente, en un debate, por ejemplo, como ocurrió con el debate entre la señora Harris y el presidente, donde la presidenta de ese canal es la amiga de Kamala Harris, la persona que le presentó a su esposo, que hizo esa cita a ciegas con el esposo, es la que la está entrevistando, y los periodistas hacen fast check, y hacen todo eso hacia un candidato para ayudar a un candidato y perjudicar a otro, ahí estamos hablando de una prensa distinta. Correcto, la prensa tiene que ser totalmente neutral, tiene que ser y presentar la noticia, presentar los hechos como son, no dar una opinión que pueda, entonces, perjudicar a la persona que lo están viendo y pensar, esto es un noticiero neutral. Sobre todo desinformar, desinformar. Exacto, la desinformación es peligrosísima, y estamos viendo eso mucho en estas elecciones, donde los medios de prensa están contra totalmente del presidente Trump y están haciendo todo lo posible para que toda la información sea a favor de la vicepresidenta, pero, sin embargo, con todo eso, es interesante lo que acaba de decir la señora Vallejo, que en el editorial de New York Times no habla bien, digamos, de la vicepresidenta, no habla de los logros que ha hecho, porque no hay mucho de qué contar, lo que habla es sobre el peligro que si las personas votan por Donald Trump en vez de Kamala Harris, que eso es algo peligroso. Yo creo que eso es desinformación. Totalmente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Trump reaccionando a la edición de esa respuesta, o de esa posible edición, porque al día de hoy se ha pedido que se entregue la entrevista en bruto y no la han entregado. Vamos a verlo. Creo que es el mayor escándalo en la historia de la radiodifusión, de hecho. Lo quitaron y agregaron algo más. ¿Crees que harían eso por Trump? Su declaración fue tan mala que en lugar de transmitirla, la eliminaron. Quitaron todo y agregaron una declaración mucho más breve que ella hizo, diez minutos después, y que no tenía nada que ver con la pregunta. No creo que algo así haya sucedido nunca y ahora descubrimos que sucedió en todo momento. No ha sido el único caso. Y ahora pensamos que probablemente sucedió con Biden un par de veces porque fue entrevistado por 60 Minutes y sucedieron algunas cosas extrañas. CBS obtiene una licencia y la licencia se basa en la honestidad. Creo que tienen que quitarla. Vanessa, y es que uno se pone a pensar en este momento sobre el equilibrio. Porque cuando tú tienes la mayor parte de los medios liberales que están apoyando a una candidata con una línea y una agenda ideológica que favorece a una candidata, que durante la pre-campaña, la campaña, la presidencia de Donald Trump, la campaña actual del presidente Donald Trump, se ha visto que lo que han tratado por todos los medios es de perjudicarle y de desinformar. Realmente se hace necesario el balance, se hace necesario el equilibrio, se hace necesario que quizá haya medios que se dediquen simplemente a poner sobre la mesa las cosas que esos otros medios no comentan. Y eso quizá no es desinformar, eso es equilibrio. Porque en este momento, si solamente existiera esa prensa, grandes medios de comunicación, a excepción obviamente Newsmax o que puede ser la cadena Fox, el resto de los medios honestamente son pro Kamala Harris. Absolutamente. Es muy importante toda esa información que puede salir de programas independientes, de periodistas independientes. Y de hecho, yo creo que cada vez más vemos como la gente se retira de ver esos medios grandes y decide recibir su información a través de redes sociales. Y eso es muy importante y muestra el descontento de la gente con esos grandes medios y el desengaño. Porque también es un asunto de que por más que una y otra vez te digan una mentira, sí, eso cala en cierto sentido. Pero cuando el asunto es tan obsceno, ya es muy evidente para la gente. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en el Town Hall, que hizo mi visión con Kamala Harris, una de las asistentes le decía a la candidata demócrata es que por más de que, según las noticias, la inflación está bajando, cuando yo voy al supermercado, a mí no me alcanza el sueldo. Y yo creo que eso es un poco lo que puede sentir cada americano, por más que sea demócrata, cuando le dicen una y otra vez los periodistas que la inflación está bien, que está bajando, es que uno tiene que ir a comprar huevos, un panal de huevos, no sé cuántas veces a la semana, y es evidente que no le alcanza. Yo creo que mucha gente ya se siente insultada cuando ellos tienen que luchar para sobrevivir, el sueldo no les alcanza, y ven que en las noticias los periodistas les dicen que todo está bien, o leen un editorial y el editorial les dice, mire, no importa que usted, más o menos, no importa que usted se esté muriendo de hambre, es que Donald Trump es una amenaza a la democracia. A ver, ¿acaso la felicidad o las risas de Kamala Harris le van a llenar la nevera a los americanos? Entonces yo creo que es insultante y creo que la gente, incluso los que siempre han votado demócrata, se están dando cuenta que ya este punto es insultante. Claro, es que yo siempre he dicho que hasta para mentir hay que tener estilo, hay que tener cierta estrategia. Uno no puede decir, por ejemplo, que está en contra de las armas y que impondría leyes donde retiraría todas las armas que en estos momentos están en los Estados Unidos. Y luego después admitir, como pasó en el programa de Oprah Winfrey, que ella tiene armas, que su esposo tiene armas, y by the way, que si alguien entra en su casa no se querrían encontrar con esas armas. Y luego dice, ups, quizá esto último no debería haberlo dicho, pero ya mi campaña se encarga. Vamos a verlo. Ups, probable no debería haberlo dicho, pero es que esto se está repitiendo, Lorenzo, en todas las entrevistas. Y yo creo que por mucho que a una persona la quieran alzar al Olimpo, como yo decía en ascensor, esto es como una campaña de perfume. Te lanzan el perfume por todos los lados, en los mejores supermercados. Y cuando la gente prueba el perfume y adquiere el aroma, y se da cuenta que el aroma no es el aroma que te han prometido, deja de comprarlo. Y esto creo que es lo que va a llegar a pasar. No sé qué opinas. Sí, creo que es lo que está pasando. Vimos cuando ella lanzó la campaña, hubo muchas personas que se arrimaron a ella, mucho dinero le entró a la campaña de ella, las encuestas enseñaban que ella le estaba acercando y superando al expresidente Trump. Pero mientras que estamos llegando ahora, más cerca al día de las elecciones, la gente se está dando cuenta de la persona. Fue una buena fiscal, porque los récords son públicos, los récords están ahí, y los récords no la favorecen como fiscal. No fue la gran luchadora en contra del crimen y en contra de las pandillas, todo lo contrario. Yo no he visto, y me gustaría que alguien me dijera qué fue realmente algo positivo que esta señora hizo en su época fiscal. Pero tú eres abogado. No, no fue gran fiscal, fue gran política. Y utilizó su... Y relaciones públicas. Y relaciones públicas. Y utilizó esa plataforma como fiscal para avanzar lo que era su carrera política, pero no como abogada. No, yo no creo que hizo gran labor como fiscal general. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar de inmediato con sus conclusiones. Pero les recuerdo que en ese número de teléfono que tienen ahí, pueden llamarnos y darnos su opinión sobre todo esto que estamos hablando en el día de hoy. Ya regresamos. Gracias.